En este curso además estamos especialmente orgullosos porque además el gato está implicado y yo creo que bueno, como ellos no se van a hablar bien de ellos mismos, pues lo haré yo, entonces yo creo que han apoyado mucho toda esta labor y yo creo que es merecido porque es un curso muy muy de la casa. Después hay otra cosa, en los ejemplos que os he ido mostrando yo de los ingredientes es un curso cerrado, por lo tanto no se pueden ver porque deberíais estar matriculados, pero en el curso que os voy a enseñar Oriote, como os decía, la segunda edición y ese curso está vivo, está activo, por lo tanto la idea es que os matriculeis en ese curso, en el de Oriol, y que así podéis acceder a todos los contenidos que va a enseñar Oriol. Después os mandaremos la documentación y todo eso. Dizo yo además que lo acabéis y que si os asientáis, que lo habéis hecho. Bueno, pues este curso está basado un poco en el modelo que ha ido contando, bueno, Ángel, la mayoría de los ingredientes que nos ha ofrecido Ángel, digamos que los he utilizado en el curso. Y bueno, pues más que nada lo que os voy a enseñar es eso, un poco lo que he ido haciendo. Esta es la segunda edición y en algunas cosas sí que haré hincapié de la primera porque no han coincidido. También me voy a ver un poco de deficiencias en cuanto al profesorado respecto al tema de las redes sociales aplicadas a la enseñanza. Es un tema que estaba, digamos, que se estaban utilizando cada vez más, pero vimos que en la UPM no se utilizaban especialmente. Y luego otra cosa que era aprovechar la inteligencia colectiva. Es decir, todo ese gran número de profesionales que iban a formar parte del curso, pues un poco aprovecharnos de ellos. Es decir, vamos a ver qué ideas tienen. Porque realmente las redes sociales aplicadas a la enseñanza, digamos que es algo muy nuevo y todavía hay mucho por hacer y por inventar, porque esto es tener imaginación realmente. Estamos utilizando redes que no están hechas para esto. Entonces, bueno, y bueno, pues ya entrando un poco en el curso, a ver, bueno, pues el curso ya digo, está formado por vídeos, está formado por una serie de módulos y en este caso fueron cinco módulos en los que bueno, pues se fue desarrollando el vídeo, digo, el curso. El primer módulo, que era lo que comentaba Ángel de la guía de aprendizaje muy clara, pues eso, justo el primer módulo fue una guía de aprendizaje. Y aquí lo que trataba era de dejar muy claro todo lo que el alumno se iba a encontrar en el curso. Pues bueno, desde una presentación, empezando pues por una estructura general, es decir, qué objetivos se tenía este curso, cómo iba a ser, qué tipo de recursos nos íbamos a encontrar. Luego una planificación general del curso. En este caso, al igual que los cursos que comentaba Ángel, pues bueno, en todo caso el curso cada vez que se iba abriendo siempre se dejaba los módulos, los módulos se abrían cada semana y se dejaban abiertos durante todo el curso. Y bueno, pues siempre acompañando a los vídeos, pues había una serie de información, pues en este caso un cuadro con las fechas en los que se iba a ir abriendo, bueno, pues avisos, toda la información que un alumno pueda necesitar en definitiva, una guía de aprendizaje. Comentar pues cómo iba a funcionar la evaluación del curso. Aquí contaba un poco cuál era cada certificado y luego también hice una cosa que era, como yo no puedo criticar a Universidad y a Miriada X por sus certificados, los cuales dejaban bastante que desear, sobre todo los de 40 euros, porque era un certificado igual que el gratuito, pues dije, bueno, pues lo que hice es poner un enlace a un debate donde los alumnos criticaban este certificado, yo me lavaba las manos y que cada uno juzgase si quería ese certificado o no. Ellos juzgarían el certificado y tú veías si querías. Pues explicaba un poco cómo en este caso este curso se basaba en una comunidad de aprendizaje, una comunidad de aprendizaje utilizando redes sociales, pues bueno, aquí explicaba cómo funciona. O sea, apuntasen a esa comunidad y pudieran participar. También puse un enlace a la... Lo que pasa es que en mi caso, en mi curso, pues no funcionó, quizás en otros sí. Y bueno, y participan con ella. También comentaba, pues por ejemplo, los hashtags que se iban a utilizar en este curso, pues sí que ellos querían aprovechar y utilizarlos. Como hoy en día, los hashtags ya se pueden utilizar en cualquier red social, esto realmente es un ejemplo. Vosotros lo podéis pasar a, si os estáis más cómodos en Facebook, pues a Facebook. Eso ya depende de vosotros. Y bueno, pues ya digo, comentaba aquí un poco lo que es la comunidad. Luego, también en el curso hice, propuse dos videoconferencias que mediante la herramienta de Google Hangout, que en esto lo que haces es, bueno, pues digamos que puedes retransmitir en directo a través de YouTube, simplemente con una webcam desde tu casa y cualquier persona que se conecte a esa dirección en tiempo real de YouTube que tú les proporcionas, te pueden ver en directo. Entonces, bueno, pues es como interactúas un poco más con ellos, pues lo que decía Ángel de humanizar, te acercas más. Yo en este caso lo que propuse fueron, pues eso, dos videoconferencias, a la mitad del curso y casi al final. Y entonces, en este caso, al principio quería hacer tutorías, sería una opción, por ejemplo, que ellos a través de un hashtag me fueran preguntando y yo contestarles. Pero la verdad es que como la comunidad de aprendizaje funciona tan bien, es decir, que yo tenía en el día a día, me comunicaba con ellos, me parecía bastante absurdo volver otra vez a poner un vídeo en el que me iban a ver a mí después de 70 veces que ya me habían visto y opté por, pues porque fueran ellos los que presentaran proyectos. Y la verdad es que bastante interesante porque, bueno, creé un evento y sinceramente participaron, pues en el primer caso solo dejaba la opción de ocho personas que contasen un proyecto relacionado con las redes sociales y la enseñanza, es decir, un proyecto personal y de ocho que podían presentarse, se presentaron 19 y, bueno, ellos mismos fueron votándose y, vamos, que hubo bastante movimiento. Ahí también, bueno, pues lo que comentamos siempre, que también está luego el tema del ruido, por ejemplo, pues ellos se tenían que proponer sus proyectos en un evento de Google Plus y luego, bueno, pues ahí nos encontramos, por ejemplo, que yo les decía, por favor, solo poned el proyecto y ya está y que cada uno vote, pues bueno, en el muro del evento, pues la gente ponía de todo y qué bien, qué interesante y al final lo que eran los propios proyectos se iban quedando ahí, pues mezclados con comentarios que no eran propios, pero bueno, son los problemas que hay. Pero luego cuando en la segunda edición, por ejemplo, opté por que me los mandasen a mí y subirlos yo y que nadie pudiera escribir y luego, casualmente, pues se presentó menos gente. Entonces, hay ciertas cosas que a veces, según como las presentes o las pruebes, pues les gusta más o menos. Esto también es un poco prueba, vamos, ensayo-error e ir viendo cómo van funcionando. Y bueno, pues ya a lo que quería llegar es que, bueno, toda la información siempre tener en la guía de aprendizaje poner el máximo de información posible para evitar que luego, pues en principio, no vayan tan perdidos. Es verdad que luego, como comentaba Ángel, te van a estar preguntando, van a poner mil veces cuándo se tiene que entregar el ejercicio, cómo se hacía para evaluar por pares, bueno, pero al menos que tengas un sitio para decirles, mira en el módulo cero que ahí está todo respuesto, vamos, que están todas las soluciones. Y bueno, en este caso, ya digo, siempre intentar dar al máximo de información, pues por ejemplo, en el tema de los handouts también añadí enlaces a lo que fue la primera edición, a los primeros que hubo. Y bueno, pues también añadí información, por ejemplo, un tutorial de Google Plus. En este caso lo grabé con los propios handouts estos de YouTube, que también puedes grabar vídeos capturando pantalla. Y esto, como lo que comentaba Ángel, en los vídeos estos en los que tú mismo te haces la propia producción sin depender del gate. Yo en este caso lo hice porque es que realmente no contaba con que fueran a querer entrar en Google Plus desde el primer momento del curso. Yo les planteaba esta comunidad, pero mi intención era que, bueno, pues ellos a medida que fueran teniendo esas habilidades o competencias, pues fueran entrando en la comunidad, pero me demandaban que no, desde el primer día ya querían entrar, querían participar y claro, no había un tutorial, ni un manual, ni nada. Entonces, bueno, pues rápidamente lo grabé con Google Hangouts y pues nada, en casa, en 10 minutos, lo grabas y les enseñas más o menos cómo navegar. Y bueno, luego lo que comentaba muy importante, el cuestionario de bienvenida. En este caso, por ejemplo, yo lo hice con Google Docs y con los formularios de Google Docs y luego lo embebí dentro de la plataforma MiriadaX. MiriadaX también te permite crear tus propios cuestionarios dentro de la propia plataforma. Lo que pasa es que, bueno, yo prefería tener mis datos desde el principio y gestionarlos yo totalmente y que además luego lo que es el formulario, vamos, que no me daba todo lo que yo necesitaba porque no tenía tantas opciones como el que te ofrece Google Docs. Y ya digo que esta parte es bastante importante de crearte tu propio formulario para obtener los datos. Y luego, finalmente, esta parte de documentación del curso, lo que también comentaba Ángel. Es muy importante que los alumnos tengan un sitio donde descargarse todo lo que es la documentación y los PDFs que tú les puedas dar en el curso. Y ya veis aquí, pues tengo los manuales y un poco toda la documentación de este curso. Una opción, yo por ejemplo lo subí aquí. A mí en este caso MiriadaX, el problema que ya digo lo que comentaba Ángel, que desde que empezamos el curso nos cierra la edición. Entonces eso también nos limita bastante, pues si queremos subir más documentación y todo esto. Entonces, yo como en este caso era la segunda edición, ya sabía lo que iba a subir. Pero si no, una solución también es ponerles directamente un enlace a Google Drive y entonces gestionamos también nosotros lo que les subimos. Con lo cual, nosotros tenemos una carpeta pública en la cual vamos subiendo los documentos y que ellos se vayan descargando en lo que quieran y nosotros subir, gestionarlo un poco nosotros. Por independizarnos de la plataforma y también lo digo porque si en nuestro MOOC, por ejemplo, lo queremos también subir en otras plataformas, no solo en MiriadaX, pues sería una opción. Y bueno, el resto de módulos, ya una vez teníamos el módulo cero de introducción, pues ya el resto de módulos era lo que era la temática propia del curso. Teníamos, por un lado, un módulo uno o introducción, donde lo que hacíamos era encuadrar un poco las redes sociales en la web, en este caso la web 2.0, explicar un poco si entro en este módulo a través de una serie de lecciones formadas cada una por un vídeo, pues lo que iba explicando estos conceptos generales sobre todo de lo que serían las comunidades virtuales, que es donde íbamos a utilizar las redes sociales. Entonces, bueno, pues desde qué es la web 2.0, qué son las redes sociales y bueno, pues a lo largo de todos estos temas siempre íbamos añadiendo y esto ya fijándonos en los ingredientes que contaba Ángel de los contenidos que íbamos añadiendo, bueno, pues vamos a tener siempre un vídeo. Luego, en este caso, pues yo siempre fui añadiendo una información adicional, una información que lo que hacía era complementar el vídeo. O, por ejemplo, pues en este caso de que son las redes sociales, pues si ponía enlaces a hashtags, por ejemplo, que se iban a utilizar. O, por ejemplo, en el caso de tipos de redes sociales, además de, les añadí ejercicios, esto es lo que decía Ángel de las microactividades, es decir, les puedes añadir una serie de ejercicios que realmente no van a estar evaluados por nadie, pero que ellos van a poder realizar y compartir en lo que será la comunidad. Pues en este caso, yo les, por ejemplo, les decía que buscasen ejemplos de redes sociales utilizando el hashtag Arse, que es el, vamos, la aplicación de redes sociales a la enseñanza y ejemplos de redes sociales. Entonces, ellos iban subiendo a la comunidad de Google Plus, pues ejemplos. Luego, cuando pulsamos en este enlace, pues por ejemplo, nos encontramos, pues el resumen de todas las actividades que han ido subiendo los alumnos. Bueno, pues por ejemplo, en este curso, yo la última vez que miré, pues había más de 500 aportaciones de ejemplos de redes sociales. Pues imaginaros qué banco de información y de ejemplos podemos encontrarnos. Es verdad que en muchos casos se repite la información, aquí es donde falta un poco de cultura digital, de estar, bueno, pues acostumbrarnos a buscar antes de escribir y cosas así, pero bueno, poco a poco. ¿Y qué más podemos añadir? Pues ya digo, siempre hay información adicional, en todo momento no dejar que toda la información esté en el vídeo, sino que ellos en cualquier momento, pues si nosotros, lo que decía Ángel, hablamos de un software, pues que haya un enlace a dicho software. Si hablamos yo en mi caso, pues muchas veces ponía ejemplos de redes sociales, pues poner un enlace, pues si estoy mostrando un perfil de alguien, pues poner un enlace luego a ese perfil para que vean que existe, que lo puedan ver, incluso seguir a esa persona. Es decir, en todo momento siempre complementar toda la información y todos los vídeos que vamos subiendo. Luego, aparte de lo que serían los contenidos que encontramos en el curso, bueno, pues para la evaluación utilizábamos un cuestionario, cuestionario tipo test típico, y bueno, pues ahí les íbamos haciendo una serie de preguntas y bueno, pues ellos un cuestionario de auto-evaluación. Y la otra manera de evaluarse fueron las actividades entre pares, que esto lo que hacían ellos era subir un documento, una actividad, este documento estaba basado en unas instrucciones que yo les daba, y entonces luego ellos tenían que evaluar a su vez a otros dos compañeros. ¿Cómo lo hacían? Mediante una rúbrica, yo les decía pues qué puntos tenía que tener ese ejercicio, y ellos simplemente pues los iban marcando y pues así podían evaluar a la otra persona. Este tipo de evaluaciones, ¿qué problemas me he encontrado? Bueno, pues desde problemas simplemente de... A ver, la actividad final está aquí. Pues los problemas que nos hemos encontrado son, en muchos casos, de habilidad en internet. Quiero decir, el saber cómo subir un... Pues no encuentro el enlace, no sé cómo subir la actividad, no entiendo la rúbrica, que de que esos son problemas que, claro, en cada edición voy intentando explicarlo mejor, dejándolo más sencillo, poner menos condiciones, pues aún así, claro, ya digo que en este tipo de cursos hay gente de todos los niveles y te puedes encontrar de todo. Muchos problemas con la honestidad, que hay quien sube un documento vacío y no puedes hacer nada, entonces, y hay quien, sobre todo, más que subir... Me he encontrado menos casos de eso, pero lo que sí me he encontrado mucho es gente que no evalúa a los otros, entonces les pone, muy bien, o incluso les evalúa, fatal, no se han leído nada y les dice, no tiene nada que ver con lo que habías contestado, con lo que habías presentado, o lo que se estaba preguntando. Y luego, en ese caso yo, nosotros, en Mirada X antes no se podía, pero ahora sí se puede, podemos, no es fácil, pero podemos ir investigando, buscando el nombre de la persona, qué ha subido, cómo la han evaluado, qué la han evaluado... Claro, no se puede hacer para todo el mundo, pero en este caso era una profesora y me mandó un correo y dije, va, pues voy a mirar ya también por saber un poco, por curiosidad, y es verdad que había subido una actividad bastante bien hecha, pero quien la evaluó, pues consideró que eso no tenía nada que ver y no era así. Pero bueno, de todas formas ya digo que la plataforma realmente lo único que cuenta es que tú subas un documento, sea lo que sea, y dos personas contesten a tu documento, pongan lo que pongan, con lo cual ya digo que tampoco no sé hasta qué punto vale, pero bueno, que sepáis más o menos las características que tiene y que bueno, realmente sí es útil. Una de las cosas que más me ha gustado de esta experiencia de las actividades entre pares es que de manera espontánea los alumnos llegaron ya en la edición pasada y empezaron a subir sus tareas en abierto a Google+, a la comunidad, y eso bueno, pues sí que enriquece mucho la comunidad, sobre todo con sus aportaciones. Entonces bueno, yo también algún, por ejemplo este año, para intentar que funcionase un poco, bueno, pues activar un poco el curso, he empezado a utilizar elementos así de gamificación y por ejemplo les propuse un concurso, un concurso que ellos tenían que, utilizando Instagram, que es una red social para compartir imágenes y vídeos, bueno, pues que ellos pusieran un ejemplo, dieran una explicación de un ejemplo que podrían utilizar en sus aulas y luego ellos mismos, el profesor, hicieron una foto y se crearon una cuenta de Instagram e hicieron como si fuera un alumno participando en el propio concurso. Entonces bueno, pues al final llevo, bueno, ayer que se acababa el concurso se presentaron, si no me equivoco mal, 35 propuestas y todas, pues fijaros la cantidad, pues 35 ejemplos específicos para utilizar en el aula. Pues todo esto luego se puede reproducir y es bastante interesante. Y han participado bastante, porque además los ganadores, digamos, eran los que más votos tienen y sí que han habido muchos votos, en plan de 50 votos y eso, o sea que me parece bastante, que ha habido mucho movimiento y que sí ha funcionado. Y bueno, pues así, más o menos, esto es lo que sería la descripción de lo que son los contenidos, de cómo he ido haciendo el curso, en lo que es la plataforma Miriada X. Yo ya digo que como en esta plataforma no me funcionó muy bien, el año pasado, el primer año, puse foros, este año decidí quitar los foros porque me parecía que era más contraproducente el tener estos foros que no tenerlos, porque ahora os voy a enseñar una imagen del curso del año pasado y veréis cómo el foro es que no era muy funcional que digamos. Quizás, por ejemplo, en Moodle los foros están más organizados. Pero aquí el problema que nos encontrábamos es que en Miriada X puedes escribir, aquí tengo el foro. Yo para evitar problemas, como ya había tenido el curso con Ángel Fidalgo de software libre, en ese curso nosotros organizamos un foro por cada módulo y nos dimos cuenta que la gente le daba lo mismo, que ponían las preguntas donde quería. Entonces, ¿para qué poner tantos foros si al final iban a contestar donde iban a querer? Así que opté por poner un foro general y que todo el mundo escribiera ahí y al menos intentar solo mirarlo en un sitio. Bueno, pues como Miriada X, de la manera que está programado, te deja además crearte foros por otro sitio, hilos por otro lado, con lo cual era un caos. Entonces la gente escribía por todos los sitios. Y me parecía, era muy difícil de ordenar, no te podías suscribir a las preguntas, con lo cual opté que directamente quería utilizar solo la comunidad de Google Plus para que los alumnos preguntasen. Y sinceramente, pues solo he recibido una crítica de momento en este año que se han apuntado 13.000 alumnos, han empezado 6.000 y de esos 6.000 solo he vivido una persona que así que yo ya he detectado que se ha quejado que no hubiera foro, pero de que el resto nadie se ha quejado y ha funcionado bastante bien. También, bueno, es un curso enfocado a las redes sociales, me imagino que también es normal que en este caso, pues claro, funcionara mejor. Pero bueno, y por otro lado, ya de manera paralela, lo que voy a explicar un poco es lo que es la comunidad, que sí que ha funcionado muy bien, pues si vosotros también queréis utilizar una. Y bueno, una cosa, también así en analogía de lo que os hablaba antes, Ángel, de lo de humanizar, pues una de las cosas que también acercan mucho, por ejemplo, es el hecho de dar nuestras redes sociales, aunque sean nuestras redes solo profesionales, pues por ejemplo nuestra cuenta de Twitter. Y eso a los alumnos sí que les gusta mucho interactuar con nosotros como docente, aunque sea simplemente mencionarte. La verdad es que es muy sencillo gestionar tu cuenta de Twitter y teniendo a los alumnos en ella, porque realmente no te están preguntando, están mencionándote, pues se ha aprendido un montón con el curso, o te ponen un ejemplo y tú simplemente les retuiteas y ellos se sienten como que forman parte también del curso y tú realmente es un trabajo que no te cuesta nada hacer, porque te llegan los avisos y todo. Entonces, bueno, este caso de humanizar, pues ya digo que no cuesta tanto. En Facebook es verdad que sí que se ponen un poco más pesados, porque bueno, ya encuentran, te mandan mensajes privados y algunos mensajes tampoco tienen mucho sentido, porque te dan los buenos días por privado y dices, bueno, pero tampoco es nada que no, vamos, que no es un problema, que no te llenan tampoco de correos ni nada. Entonces, y bueno, pues así para que veáis un poco lo que es la comunidad, voy a entrar si eso antes, voy a alogarme. Pues ya digo que la comunidad la idea un poco era que el curso siguiera más allá de lo que era el propio curso, es decir, de la edición en la que se estaba llevando a cabo y que durase, que funcionase incluso cuando no funcionaba en mirada X, sino que siguiera la comunidad viva. Incluso en este año, por ejemplo, mi intención era que los alumnos del año pasado interactuasen con los de este año y efectivamente han interactuado. Tengo unos cuantos ya localizados que ya les conoces, pues que siempre están escribiendo y este año han seguido interactuando con los nuevos. Y gracias a que, por ejemplo, lo que os comentaba antes, cuando añades información a lo que son los contenidos de tu curso, yo, por ejemplo, en muchos casos lo que ponía era un enlace a debates que se habían generado en la comunidad. Pues bueno, pues estos alumnos seguían este año el debate. ¿Sí, Raquel? No, es una pregunta. Aparte de formación en el curso, ¿también puede ser una recomendación que se puede hacer para el proyecto que se ha dado en un MOOC en el sentido de que se va a dar luego para varias plataformas? Claro. Yo, por ejemplo, ahora el MOOC lo voy a dar en Moodle. En enero empezaremos la misma versión que en mirada X en Moodle y yo voy a utilizar la misma comunidad para el curso de Moodle. Es decir, que esta comunidad es algo independiente. Y que es algo que además lo bueno que tiene es que se gestiona sola. Porque la recomendación podría ser hacer los vídeos con nosotros con el dato, pero que luego se base bastante en el uso de Google Docs, Google Drive a la hora de diseñar y planificar el curso. Primero para mantenerlo abierto y un poco desprenderte de los calendarios con una mirada X y luego para poderlo aligrar a otras plataformas. Sí, como, a ver, yo digo lo que me ha funcionado bien a mí. Claro, tampoco quiero que sea algo genérico, pero sí puede ser una buena recomendación en cuanto, sobre todo independizarte de mirada X. Y es compatible con otra. Es totalmente, claro, es totalmente compatible. Yo, si tenemos nuestros contenidos en Drive, nuestros vídeos en YouTube, lo bueno que tenemos es que luego simplemente en la plataforma lo que hacemos es ir embebiendo y enlazando. Entonces, claro, sería una manera muy sencilla de poderlo mover a cualquier sitio. Entonces, simplemente subiendo una vez los contenidos. Y luego el foro o lo que sería la plataforma, pues, en una red social. Yo he utilizado Google+, pero podría ser cualquier otra. Lo bueno de las, bueno, en este caso, a ver, no sé si conocéis Google+, pero, bueno, yo creo una comunidad aquí dentro. Lo bueno que tiene este tipo de comunidades es que, digamos, que todas las aportaciones de los usuarios o de los miembros de la comunidad cuentan igual. Eso es lo bueno, la ventaja que te da es que cualquier persona todo lo que escriba simplemente va a aparecer en tiempo real, de manera secuencial, en un muro, pero va a contar por igual. Entonces, eso también, además, como docente, pues, también, digamos, te quita un poco de trabajo. Y ya digo que, en general, vamos, que las comunidades funcionan solas, no tenemos, es aconsejable dinamizar un poco, pues, ir poniendo avisos, pero que no es algo que haya que estar encima de esta comunidad. Los alumnos se suelen contestar entre ellos y, al final, realmente entramos en la comunidad porque se supone que si estás tratando un tema de lo que sea, es un tema que a ti te interesa, es un tema en el que estás metido. Y, entonces, la verdad es que, al final, la comunidad es un lugar donde empiezas a contactar con otros profesionales, empiezas a contactar con personas que te aportan bastante, que empiezan a darte, bueno, y es que empiezan a generar debates que a ti mismo te interesan, ya no como docente de la asignatura, sino como docente en general, y empiezas a querer, y participas tú solo. Quiero decir que es que, realmente, engancha bastante lo que es la propia comunidad y aporta una gran cantidad de contenidos. Y, en este caso, además, por ejemplo, Google Plus se puede dividir en categorías, con lo cual podemos, en este caso, pues, por ejemplo, una zona de presentación de miembros, pues, para que los alumnos al principio del curso se vayan presentando. Podemos poner una zona de avisos donde, pues, ir cualquier incidencia o cualquier, pues, por ejemplo, poner algún resumen de la lección aprendida, lo que decía Ángel, o si ha habido algún tipo de incidencia o alguna duda general, pues, la podemos poner como aviso. Eso es bastante útil. Crear una categoría de debate para que estén localizados todos los debates en el mismo sitio y, bueno, pues, en cualquier momento poder acudir a ellos. Crear, por ejemplo, una zona de dudas, de tal manera que yo entro directamente a dudas y ya me encuentro, pues, todas las preguntas que me han podido hacer los estudiantes. Ya digo que yo, aunque muchas veces intento participar, hay otras que digo, bueno, voy a ver si alguien contesta antes, pero más que nada porque tampoco se acostumbran a que siempre les esté resolviendo todas las dudas, porque la mayoría se las ha resuelto en la guía de aprendizaje o se pueden ayudar entre ellos. La zona de actividades y ejercicios, esta realmente fue improvisada porque ya digo que yo mi intención al principio en el curso, no pensaba que nadie fuera a subir sus actividades las que mandaban internas en la plataforma y luego, por otro lado, tampoco contaba con que los ejercicios que yo proponía de manera individual, pues, para que ellos probasen, no pensaba que realmente los iban a estar publicando aquí en la comunidad. Entonces, bueno, pues, al final tuve que crear esta zona de actividades y ejercicios. Lo bueno es que todo esto, como lo gestionamos nosotros, en cualquier momento puede ir cambiando. Y, bueno, pues, una zona de ejemplos, otra de enlaces de interés, una de varios para que pongan cuando, bueno, algo que no sepa muy bien dónde colocarlo, pues, ponerlo ahí. Y, finalmente, pues, la zona esta del concurso, que ya digo que aquí, pues, ha funcionado bastante bien, he encontrado bastantes, ya digo que han puesto 30 y pico ejemplos, ejemplo, vamos, propuestas de actividades y algunas, pues, bastante interesantes y con bastantes votos, 23, por aquí del principio había una de 50 y pico, quiero decir que, mira, 50, vamos, que sí les ha interesado y han estado bastante pendientes del concurso. Y, bueno, más o menos esto es lo que os quería contar. No sé si tenéis alguna duda. Sí. Vamos a ver. Sí me ha generado, no sé si... Bueno, sí una duda. Era el comentario de Raquel, tu respuesta y un poco la situación. Es decir, hay determinadas aplicaciones que son generales, generales, o sea, se ha hablado, bueno, de Google Plus, por supuesto, de YouTube, o sea. Y luego está Miriada, que, entonces, yo no sé si he intentado... O sea, he entendido como que al fin y al cabo sí necesitamos alguna plataforma para gestión de alumnos y cosas por el estilo, pero que luego lo que es propiamente la acción docente, es decir, de interacción, etcétera, podríamos irnos hacia otro tipo, digamos, de aplicaciones que son universales. Bueno, pero... ¿No han podido ir las cosas? He entendido... Sí, podría, se podría... Pero otro tipo de aplicaciones. ¿Dices otras plataformas, por ejemplo? No, o sea, dice un poco lo que comentaba. Es eso, que tú el curso realmente, al final lo estás impartiendo con unos vídeos en YouTube, con una comunicación de Uber Clubs en este caso, y que únicamente Miriadas es lo que hace... O sea, por donde entra la gente, por donde se matricula, donde hacen una encuesta y poco más. Pero es mí, también es mí. Es el caso de este curso. Es decir, que hay otros docentes que llegan y no usan redes sociales y solo usan la plataforma y no hace falta... Los vídeos sí porque ellos te obligan a subirlos a YouTube, pero todo lo demás lo suben todavía a la X. La ventaja de ver esto así es que tampoco te estás casando con la X. Eso sí, claro. Puedes estar en distintas plataformas porque, para y como has organizado el curso, se basa más en Google Plus en este caso que... ¿Pero cualquier alumno se puede matricular o puede entrar cualquiera a esa comunidad? En la comunidad yo doy acceso a todo el mundo. Porque, de hecho, a mí me gustaría que hubiera gente que no fuera del curso. Y que... Sí, yo entiendo que es tu... Digamos, lo que tú has hecho, tu opinión, pero claro, tu opinión pesaba mucho. Y entonces, si no, si estás un poco como planteando unas opciones, digamos, un poco a imagen del uso de estas plataformas... Bueno, no el uso, o sea, tendríamos igual que entrar por una plataforma, pero luego, ya digo, la acción docente, independizarla, y eso, así, a priori, a uno lleva a sospechar que tiene bastantes consecuencias. O sea, no es solamente un... O sea, desde el punto de vista... Pues eso es lo que hablabais antes, de seguimiento, tener información de lo que está sucediendo, de dónde se depositan todos los datos, porque... Yo lo que sí creo es que... Toda esta formación online, una de las cosas que tiene, como dejar registros, pues te aporta a alguna muchísima información. Y, en definitiva, es la de quién es el propietario de su información. O sea, creo que lo que nos has planteado tiene mucho traspón. Claro, es que, oye, por ejemplo, antes decías que lo de Google Analytics lo tiene... O sea, el Learning Analytics, más bien, eso no gestiona mirar cintiadas. Pero tú con esto sí que puedes tener un rastreo con Google Analytics. No, es que antes sí, pero es que cerraron la API de Google. Todo lo que habéis visto, el curso de Oriol, es el modelo que sigue en todos los MOOC que hemos hecho en la primera jornada y parte de la segunda. Es decir, hay tres MOOC que llevan varias ediciones que hemos hecho en el mismo modelo. Las plataformas, todas dan sus propios elementos para hacer redes sociales. Todas las plataformas tienen su blog, su foro, o incluso una forma de socializar. El trasfondo de elegir uno u otro no es por el acceso a los datos porque siguen siendo externos a la universidad. Es decir, en Google Plus no nos deja meter mano. Oriol está haciendo un programa que toma una serie de datos de los pocos que se deja coger, pero tenemos el mismo problema que con Miriada, con las plataformas externas. Es decir, no son nuestros, no los tenemos nosotros. ¿Por qué se decide en un momento determinado usar una comunidad y no las del entorno del curso? Por una razón muy sencilla. ¿Qué pasa cuando acaba el curso? ¿Qué pasa cuando acaba el MOOC? Daros cuenta que estas comunidades, que esta tiene 4.000 y pico personas, se crean con un impulso a través del MOOC. Nosotros, por ejemplo, la comunidad de innovación educativa, que el curso está cerrada, acabó con 2.000 personas en marzo. Hoy tiene casi 4.500 personas, ha ido creciendo la comunidad, se siguen haciendo actividades fuera del curso. Es decir, que elegimos elementos externos y habituales para qué? Para seguir creando comunidad. ¿Pero eso por qué? Porque nuestra estrategia es crear comunidades y seguir manteniendo el contacto con las personas que están en temas que nos interesa. Pero eso no es obligado, por decirlo de alguna forma, a hacerlo durante el curso para nada, sino si alguien tiene como nosotros interés en crear una comunidad, mantenerla, ampliarla, etcétera, etcétera, pues bien, si no, no. Después, los cursos los usamos de forma mixta. Por ejemplo, el blog del curso que te da la plataforma lo utilizamos, digamos, para el seguimiento oficial. Es el blog, la herramienta oficial de comunicación durante el curso. Pero también usamos otros por lo mismo, porque cuando acaba el curso queremos seguir trabajando en el tema. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que los X, los cursos X, suelen quedarse más en estructurar contenidos y hacer los cuestionarios de evaluación. Y las redes es simbólico el uso que le dan. Los cursos C, los cursos sociales, suelen utilizar muy intensivamente todo lo que os ha enseñado Oriol como actividades, etcétera, y prácticamente nada el contenido de la plataforma. Con esto lo que quiero decir es que cuando diseñamos un MOOC siempre tenemos que pensar en el durante y en el posterior. Si nuestra idea es solo el durante, podemos usar la plataforma sin irnos mucho a otras plataformas externas. Si queremos mantenerlo para usos posteriores o para realimentar las siguientes convocatorias del curso, nos vamos a sistemas externos. Por eso estamos tratando de forma piloto hacer cosas con plataformas propias para tener todos los datos porque es que si no no podemos tenerlo. Pero no es que pasemos digamos de la plataforma. Lo que pasa es que creo que más allá de una elección cura desde yo cojo este foro y eso sigo viendo mucho transforme en todo lo que planteo. De hecho hasta la fecha casi hasta me sobra porque dejan de ser cursos. Precisamente una de las cosas que buscáis es la continuidad, la permanencia. El hecho de que sea una comunidad de aprendizaje más o menos permanente y que sea la fuente. Sí, pero hay cambios ahí. Pero eso es estrategia propia. Eso es lo que decíamos antes de la estrategia. Habíamos visto que había varias estrategias. La nuestra es mantener una serie de comunidades porque queremos potenciar y crear una serie de comunidades. pero si te das cuenta lo que es la parte más de acreditación, la parte de superación entera se hace en la plataforma. Es el clásico curso. Entonces, si nosotros queremos o tenemos un interés social más allá usaremos unos medios u otros. En cualquier caso, lo que sí parece que es en todos los cursos en MOOC es el uso de esas redes de una u otra forma. Pero necesaria, nosotros por ejemplo en el primer curso que hicimos probamos con cuatro o cinco redes sociales distintas para ver cómo funcionaba. Entonces, nosotros en Software Libre por ejemplo usamos LinkedIn. ¿Por qué? Porque queremos que los alumnos tengan contacto con profesionales en la materia que utilizamos. Entonces, usamos una red que no es esta precisamente, es otra. Entonces, por eso te digo que siempre es la estrategia y por eso procurábamos al principio del curso dividirlo en tres partes. Características, estrategia personal, institucional. Entonces, en la personal nosotros lo que nos hemos dicho es una cocina, un plato concreto. Pero por eso enseñaros los ingredientes al principio no tenemos ni por qué coger las redes sociales. De hecho, yo creo que la mayoría de los cursos no las utilizan tan siquiera. Entonces, somos conscientes y por eso diseñamos así el curso que cuando estamos en una situación de que estamos tratando de desarrollar un curso vais a tomar como grabado en piedra el ejemplo que hemos puesto. pero por eso nos hemos puesto los ingredientes al principio. Bueno, que son los ingredientes, son los que hay. Esto es un plato solamente. No queremos decir que todos los que hagáis un MOOC desde luego vayáis a cocinar el mismo plato. Sería un error y por eso la estructura del curso de separar los ingredientes del plato. ¿Es verdad que este plato ha sido muy bien valorado y ha obtenido un premio? Pues sí. Entonces, pero por eso lo de buena práctica. pero no es el trasfondo claro que lo hay si quieres pero no es necesario llegar a ese trasfondo. Entonces, por eso lo del bufe libre y encima ahora nos darán una receta que es todavía... ¡Gracias!